Hola, ¿qué tal amigos? Aquí en un video más para la Cueva del Ingeniebrio. El día de hoy vamos a ver un problema muy común que se presenta en lo que es el menú de CivilCAD para poder cargarse en AutoCAD. Vamos a ver este ejemplo, lo vamos a hacer en Civil 3 de 2019. Igual lo podemos hacer en AutoCAD sin ningún problema. Cuando nosotros queremos abrir CivilCAD, resulta que no se refleja en los menús. Como ustedes pueden ver, pues aquí no tenemos ningún CivilCAD. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en primero le vamos a dar clic aquí y le vamos a dar que nos muestre la barra de menú. Ok, aquí ya la tenemos y como pueden ver ustedes, aquí dentro de esta no tenemos ningún CivilCAD. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es abrir el menú de opciones. Y en el menú de opciones, nosotros nos vamos a ir a agregar. Bueno, yo aquí ya lo agregué, ya lo tengo agregado, pero en el caso de que no lo tuviera, vamos a darle que lo quite y le vamos a dar agregar. Lo vamos a buscar. Entonces, nos vamos a nuestro disco C. En el disco C, nosotros buscamos a donde se encuentra. Aquí está CivilCAD 2019 y le damos a aceptar y ya lo tenemos ahí. Y le damos a apply, le decimos ok. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Porque aún no aparece aquí. Entonces, le vamos a dar el comando menú load. Ahí está. Y entonces, aquí tenemos el CivilCAD, pero pues no aparece ahí. Entonces, vamos a darle aquí en browns y nos vamos a ir a el disco C. Aquí en nuestro disco C, en CivilCAD y vamos a jalar este archivo, el p15.quix. Y le vamos a dar abrir, le vamos a dar load, le vamos a dar aceptar y le vamos a dar close. Ok, entonces, ya debería de aparecernos acá. Sin embargo, sigue sin aparecer. Ok, vamos a ver si con reiniciar nuestro AutoCAD ya logramos que aparezca. Debería de aparecer aquí al último. Entonces, vamos a darle cerrar y lo vamos a volver. A ver, decimos que no, lo vamos a volver a abrir, pero lo vamos a abrir directamente de acá. A ver si ya es que lo puede jalar. Entonces, vemos que sigue sin poderlo cargar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, ahorita vamos a ver qué procede. Ya que sigue sin aparecer. Muy bien, miren, después de estar haciendo unas pruebas, me di cuenta que la primera vez que lo había intentado, pues se había cargado mal. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionarlo y le vamos a dar un load. Ok, una vez que ya le dimos un load, ya no aparece aquí ni aparece en esta lista. Entonces, nos vamos nuevamente aquí donde dice Browns y le vamos a seleccionar el archivo. Le vamos a dar abrir y le vamos a dar load. Ok, entonces ya lo vuelve a cargar. Aquí lo tienen y ya aparece aquí. Entonces, es con eso. Si la primera vez no se les cargó bien o que ya lo tienen aquí en esta lista, pero aquí no les aparece. Entonces, lo que van a hacer es seleccionarlo y quitarlo de esa lista. O sea, descargarlo de la lista de grupos. Y lo vuelven a buscar nuevamente y lo vuelven a cargar. Y entonces, ya con eso ya aparece. Entonces, nosotros vamos a dar close acá. Y entonces, ahora sí, ya tenemos aquí el menú de CivilCAD, como ustedes pueden ver. Entonces, ese es el procedimiento para hacer que aparezca. Entonces, si en la primera vez que ustedes lo cargan, que hacen estos dos procesos, a través del menú de opciones, debe de encontrarse aquí. Y miren, yo ya lo tengo acá. Y si no lo tuviera, ustedes le van a dar agregar y después buscar. Y van a buscar la carpeta de CivilCAD. Le van a dar aceptar y toda la cosa. Y después utilizan el comando menú load. Y ahí sí van a seleccionar el archivo con extensión .quicks. Y entonces, ya debería de cargárselo con estos pasos que les acabo de escribir. Pues, eso es todo, amigos. Espero que les sea de utilidad. Esto jala tanto en Civil 3D. Miren, ahorita está cargado aquí en Civil 3D. Y si yo me voy aquí a mi menú y busco en la carpeta que tengo aquí de CivilCAD. Y yo lo abro como AutoCAD 2019. Ya debería de cargarlo. Y si no lo carga, entonces, pues, volvemos a hacer el mismo procedimiento. Miren, aquí no lo cargó. Pero si yo le vuelvo a dar acá, lo vuelve a abrir. Vuelve a abrir el Civil 3D como AutoCAD 2019. Y entonces, ya debería de cargarlo. En caso de que igualmente no lo cargue, pues, volvemos a hacer el mismo procedimiento. Ok. Pues, ahí tienen, amigos. Eso es la forma de hacer que aparezca el menú de CivilCAD. Entonces, aquí vamos a dar opciones. Aquí vamos a ver si lo tenemos. Bueno, miren, aquí sí lo tenemos. Se supone que ya debería de cargarlo. Pero no lo está haciendo. No, le vamos a dar Apply. Le vamos a dar OK. Y le vamos a dar Menú Load. Ok. Ya está. Aquí tenemos el CivilCAD. Le vamos a dar un Load para quitarlo. Y le vamos a dar aquí en Bronze. Y nos vamos a ir directamente al disco C. A donde está la carpeta de CivilCAD. Y vamos a jalar este archivo. Le vamos a dar Abrir. Le vamos a dar Load. Y vean ustedes, ya apareció aquí. Entonces, ya le podemos dar Close. Ok. Y ya lo tenemos aquí igual en nuestro CivilCAD como AutoCAD 2019. Pues así es, amigos. Espero que les sirva bastante este video. Ánimo, estamos al pendiente. Ánimo, estamos al pendiente.